Bienvenidos de regreso a Iglesia y Actualidad y como siempre la invitación a que le den a suscribirse al botoncito ahí abajo si lo estás viendo en YouTube y a que si no lo has hecho todavía, a pesar de que lo digo todos los días aquí, vayas a Instagram, Facebook y YouTube y le des a seguir a San Antonio RTV para que no te pierdas el contenido que se prepara aquí con muchísimo amor y cariño. Un contenido cristo-céntrico, completamente eclesial, parroquial. Si en donde estás no consigues tu parroquia o la parroquia que tienes cerca te habla en otro idioma y tú como que no le llegas, aquí tienes esta opción. Es verdad, siempre vamos a recomendar que vayas físicamente a Minisa, que recibas la Eucaristía en tus labios, en tu boca, pero la Palabra de Dios también llega gracias a las redes sociales. Así que nada, ahí está la invitación. Es un mes muy bonito, noviembre, un mes lleno de actividades, un mes de finales y de inicios. Y antesala del Adviento, ¿verdad? Estamos hablando del mes de la familia, pero también del mes, bueno, del día contra la violencia de la mujer. Así es. El día internacional de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Exacto. Con motivo de la no violencia. De la no violencia contra la mujer, porque no queremos violencia. Y qué pena que todavía se tenga que recordar a esta fecha. Yo pienso que lo interesante sería que no tengamos que hablar de esto, pero lamentablemente sigue la violencia intrafamiliar, porque cuando hay violencia en el hogar, no solamente es violencia contra la mujer, sino violencia contra los hijos, o sea, directamente reciben toda esa violencia. Y qué pena, ¿no? Porque eso se sigue multiplicando. Y es lo que está sucediendo ahora. Ya son patrones que se vieron en los antepasados, ¿no? De las familias y sigue esa cadena. Pero bueno, tenemos que seguir haciendo ese trabajo constante de cómo frenar, de cómo parar tanta violencia. Conocimos un caso muy reciente en el que prácticamente toda una familia, falleció de... Cuatro, ¿verdad? Cuatro miembros de una propia familia. Entonces, yo creo que más que nada, el día en contra de la violencia a la mujer, más que nada, debe ser el día contra la violencia hacia la familia. Porque toda, toda, toda la familia es afectada. Pero creo que hay que enfocarse en un trabajo más que nada social, para que esto empiece a cambiar. ¿Por qué no cambia? Yo creo que, bueno, atrás de cámara, estamos hablando de que el día internacional de la mujer, pues nace a raíz del asesinato de la hermana Mirabal. Sí. O motivado, entre muchas otras cosas, para que llegue a ser internacional. Definitivamente, eso no solamente terminó con una dictadura. O sea, fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Sí. Para terminar de una dictadura. Exacto. Y 50 años después, la violencia sigue igual. Claro. Y no nada más eso. O sea, a lo que voy, hay que atender también al hombre. O sea, el tema de que hay un día contra la no violencia de la mujer, pues apunta directamente al hombre, porque esos son. O sea, o es mujer o es hombre. Es como decía. Es a la familia. Claro. Entonces, estamos hablando de que también el hombre es el, o sea, no hay una familia completa si tampoco es el hombre. Al menos en procreación natural, ¿verdad? No está el tema tratado también de qué es lo que pasa en la vida del hombre que termina haciéndole daño a una mujer, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con sus papás? ¿Cómo fue criado? ¿Qué fue lo que vio? Quizá viene de una buena familia y tenga esa situación. Pero entonces, ¿qué pasa en su plano laboral? ¿Bajo qué estrés? No estoy justificando al hombre que haga violencia contra la mujer en lo absoluto. Pero hay que estudiar el tema más profundo, porque tampoco podemos asegurar que la violencia contra la mujer sea por ser mujer. No sé si me voy a entender aquí en este punto. O sea, la violencia contra la mujer es el resultado, es la consecuencia de una serie de cosas, de antivalores, de presiones, de depresiones, de enfermedades mentales, de carencias, de carencias no solamente económicas o de oficios, también, y hasta espirituales, vamos a meter en esa lista. Y al final, la mezcla de todo eso es una bomba que está con un reloj corriendo y que ninguna mujer sabe con cuál hombre. Y eso no tiene que ver con que sea gente de mucho dinero, de poco dinero. La violencia contra la mujer está de arriba, abajo, en todos los estratos sociales. En la izquierda, en la derecha. Sí, pero hay más feminicidios, que no es la palabra correcta, pero todavía aquí se le dice feminicidio cuando el hombre mata a la mujer, pero no es el término correcto. Eso sucede más en la clase baja. En la clase media y en la clase alta hay más maltrato emocional que físico. Que a veces es peor el maltrato emocional. O más bien es la antesala para que luego te golpee. O sea, primero está el maltrato emocional. Pero en el caso yo, por ejemplo, que soy mujer, yo entiendo que como mujer debo de, a la hora de elegir a una pareja, bueno, vamos a estudiar a esa pareja, vamos a estudiar a ese hombre. Hoy en día es más fácil tener acceso a la información. Hoy la persona dice mucho de su vida a través de las redes sociales. Y siempre recuerdo a una amiga psicóloga, muy joven ella, que un psicólogo ya de más experiencia un día le dijo que en el caso del hombre cuando es violento, cuando la mujer lo empieza a tratar los primeros días, lo nota. Lo que pasa es que a veces hay mujeres que entienden que va a cambiar o quizás fue, ah, bueno, eso fue de momento. Pero dice, da indicios, no sé si es la palabra correcta, de cómo es. Entonces yo entiendo que para eso, en el caso de una relación amorosa, para eso es el noviazgo, para ver si puede funcionar o no la relación, para tú ver cómo es el otro, si se van a entender, si van a compaginar. Si tú ves que la persona es exageradamente violenta y se exalta de cualquier cosa, pues yo creo que es bueno ya ir haciendo distancia. O sea, que es como conocer el tema. Quizás el padre y la iglesia, per se, que trata con tanta gente, tengan una mejor temperatura de eso. En el caso que pueden quizás manejar los psicólogos, ¿no? O los trabajadores sociales. Yo entiendo que más que nada es aparte, ¿no? Ver un poco cómo es el ser humano. O sea, cómo trata a su familia. O sea, si tratas mal a su familia, te va a tratar mal a ti. Fíjate, yo creo que esto es un reto a nivel de país, a nivel de educación. Exacto, un trabajo social. Y también tiene que ver también con la parte económica. Porque la gente que busca trabajo, que no encuentra, que se deprime, se refugia en el alcohol, en la droga, ¿verdad? En el bajo mundo. ¿Qué es lo que va a resultar? Es violencia. Y entonces, ¿a quiénes son los más vulnerables? Las personas que están a nuestro lado. Entonces, una persona que tiene su mujer, que tiene sus hijos, es las personas que son más vulnerables, que son, es el detonante contra ellos. Porque tú hablabas de este tema que pasó hace dos semanas, donde hubo cuatro, no fueron cuatro, fueron seis. Sí, al final. Porque el mismo agresor con el que le acompañaba en las cabañas de San Isidro, también caen abatidos el martes pasado, caen abatidos por la policía. Y hieren también a dos militares. Y o sea que son ocho, entre muertos y heridos, son ocho o nueve personas. Solamente con un solo acto. Y un tema también es el tema del fiscal, o sea, la justicia. Porque ya se ha publicado mucho en las redes y en la televisión que esa persona fue a buscar ayuda. Y en la misma acta también consta de que esa persona había sido amenazada. Y no se hizo como lo justo. No vamos a decir que el juez es el culpable o es el culpable de tal cosa. Hay que seguir estudiando el caso y hay que seguir preparando y capacitando también a las personas para que podamos tener una buena prevención. Pero sobre todo una buena formación para que entendamos que el amor, la familia, tiene que vivir en armonía para que pueda haber paz en nuestra vida. Exactamente. Que el que ama no maltrata. Por supuesto. Y hablando de verdad. Ni bajo ningún concepto, ni bajo ninguna justificación, ni que hay problemas económicos. O sea, el que ama de verdad tiene un pique, se va de la casa. Vuelvo cuando se me pase el pique. Hablando de familia, un paso por mi familia. Que no se nos quede ese tema. Estamos en este pico ya de noviembre, en donde comienzan actividades virtuales, ¿verdad? De el legendario paso por mi familia. Ya tiene ¿cuántos años? Bueno, es el noveno año. El noveno, ¿verdad? El noveno año. Y a lo largo de esta semana, la Vicaría Episcopal de Pastoral y Familia ha venido haciendo un buen programa de formación a través de las redes, desde el YouTube y a través también de las parroquias que se ha venido trabajando este tema, Rosario, la Eucaristía. Y yo creo que es importante ver todo lo que está haciendo la iglesia y seguir fomentando y seguir propiciando encuentros como esto, para que entendamos que el amor tiene que llegar a la familia y tiene que hacerse realidad en esta célula principal que es la familia. Ahí vemos unas preciosas imágenes de ediciones anteriores de un paso por mi familia. Yo he ido varias veces y es increíble, pues, el ambiente tan bonito que se vive allí, una comunidad enorme de hermanos caminando por la vida, caminando por la familia. Yo recuerdo un año que me hizo un compañero de trabajo, pero y toda esa gente caminando por la familia. Milian, ¿y de dónde sale toda esa gente? Sí, y qué bueno que nos unimos cada año. Este año será virtual, pero no lo vamos a dejar pasar por alto el mes tan especial de la familia. Esa cantidad de gente. Alfareros ahí están. Esa cantidad de gente, mis amigos televidentes, que es la mayoría silente. Esa es la mayoría que no está en las redes sociales, que no está hablando de la cosa donde se hacía o asa. Esa es la gente que está viviendo, que paga impuestos, que sale a caminar cuando tiene que defender lo que hay que defender. Así es. Señores, vamos a una pausa con esas imágenes que nos recuerdan cómo era la vida antes del COVID. Y podremos andar sin mascarilla. Y volveremos ahí. Volveremos para allá. Señores, adelante. 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 Adelante.